preparando una broma telefónica una broma a un amigo que viene a visitar ¿cómo así? si la montaña no va a Mahoma si Mahoma tiene que ir a la montaña ¿y esa muleta? ajá hombre muchacho que me tienes arca ¿están pasando pastura los añitos? ¿están pasando pastura ya? ¿qué es eso por ahí? ¿y esa hombre a la vez? mi hija, pero esto es lo más grande un hombre enfermo al volar, ¿me entiendes? ¿qué es esto? ¿por qué es esto? pasame esto, pasame esto y encima se ve con la ciudad por eso que yo tengo porque no es una gente una visita que vengan un amigo algo también en una vaina lo que el pobre se mueble que está para que me ponga que podamos de allá ahí se venga el presidente está dando complejo pero que fue el trato de sitio ¿qué pasa? 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 y esa operación ya pero que tú lo que no quiere decir que ya no sabía cuando era que no sabía el medio vamos vamos Ahí, fuerza, fuerza. Así. No la puede comer. Tiene que estirarla, estirarla. Porque es que yo lo sabe. Es que ya sabe que yo... ¿No tiene fuerza y para yo qué? Yo puedo hacer eso, pero esta no. Porque le tocaron el de él. ¡Ay, papá! Bueno, amigo, yo más le digo, tiene palabras. ¿Qué te dicen del mérito? No, 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 no. Pero que por lo tanto, no, no, no. Si te tocaron el de él, ¿no? No, no, no. Esa rehabilitación que... Todavía no se me hace, todavía no se me hace. No, no, no. Pedir la jubilación ya. Pero tiene que ir aquí. ¿No, no? ¿No? 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 ¿Qué va a pedir? ¿Pero qué va a pedir? Y worlds она en España ¿Y pero qué va a pedir? ¿Pero qué va a pedir? Y te la tienen? ¿Pero qué va a pedir? y 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